hola de nuevo abelton people aquí es jesús el cerro para los instructores certificados de abelton bienvenidos a otro mini vídeo tutorial hoy voy a hablaros de personalizar un poquito vuestros sonidos de sinte no podemos usar los típicos sintes famosos ser un silent o los típicos que incorpora pues white table etcétera 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 y utilizar presets bueno yo recomiendo ir un poco pues evolucionando y consiguiendo pues resultados muy potentes simplemente pues con con ser un poco más creativos no en este caso lo que voy a hacer es crear mediante pues una técnica muy sencilla es voy a grabar mi voz y a partir de mi voz vamos a crear un colchón no un pad chulo sencillito fijaros voy a hacer así y voy a decir hola qué tal estáis hola qué tal estáis perfecto bueno pues emular lo que sería un un oscilador de un sintetizador es muy sencillo simplemente lo que tenemos que hacer es hacer vibrar este oscilador de una manera curiosa no para ello por ejemplo vamos a activar warping pero vamos a por ejemplo fijaros a hacer un loop con este sonido ahora mismo pues esto no tiene nada que ver con lo que buscamos pero fijaros si damos a loop y vamos cerrando vamos haciendo zoom y vamos a conseguir prácticamente encontrar pues es un punto en el cual veis que ya estaríamos cerca de un oscilador vamos a trabajar la envolvente del volumen release veis que enseguida hemos conseguido vamos a irnos a los efectos típicos que suelen incorporar los pads un poquito de el solos y de reverb con un sí river fijaros ya y un poquito de reverb Ves que resulta muy sencillo Conseguí resultados muy curiosos con Simpler Simpler trabaja de maravilla Vamos a buscar otro punto Ahora vamos aquí Y vamos a hacer así, por ejemplo Podemos filtrar Envolvente Podemos copiar una envolvente Fijaros, si mirad Ahora envolvente el ampli Tenemos aquí 1.96 Arriba Haga caída a lo mejor Los típicos sintetizadores No es que resulta muy chulo El tema Así que simplemente moviéndonos Por la grabación que he hecho Podemos encontrar diferentes timbres Un truco muy sencillo para crearos Vuestros propios pads A partir de vuestra voz Podemos aplicarle pues el FO también Por ejemplo Un poquito del FO A lo que sería el filtro también Si queréis Hacer un poco de Random al panorama Y soltar el R-Trigger Para que no re-inspare Perfecto Si queremos abrir más el filtro Por ejemplo con la envolvente Pues damos más cantidad Veis como se abre más Y como digo Pues buscando el punto que os guste Encontraréis que tenéis Pues un abanico bastante amplio De posibilidades De crear Pues vamos a poner el punto aquí Por ejemplo Perfecto Cuanto más cortito el oscilador Más violín por ejemplo Podríamos coger todo Agruparlo Crear un instrument rack Poner nuestras iniciales Y salvarlo En nuestra librería Presets Instrument rack Y si quisiéramos luego Asignar parámetros al macro Para crear diferentes Presets Pues podríamos hacerlo Acordaros que Tienes la opción de random Muy chula Entonces bueno Veis que de manera muy sencilla Hemos creado Pues algo curioso Partiendo de una voz Básica Bueno Espero que os sirva de ayuda Y que Pues sonéis un poquito más De una forma más personal Y avancéis en vuestras producciones Un saludo a todos No Y D